Amar sin veridad. Es el tema que vamos a tratar ahora en Consultando con Horacín. Fíjense una cosa. Desde muy pequeña escucho, siempre he escuchado, mi abuela decía, nada en exceso es bueno. Hasta amar. Nada en exceso es bueno. Y es verdad. Cuando nosotros entramos en, nos vinculamos, entramos en una relación, amamos, y hay muchas formas de amar. Eso va a depender mucho de su personalidad. Eso va a depender mucho de, hasta de la forma en como usted dance en esa relación. Hasta de la forma que quizás tuvo una relación anterior. Porque hay personas que quizás, antes de esa relación tuvo quizás una relación muy tóxica, una relación muy mala, y viene quizás muy, tú sabes, muy compungido, viene muy amarrado. Y quizás no, tú sabes, viene muy, tú sabes, no, no sé, muy desconfiado. Pero hay gente, señores, que por su personalidad, vienen así, avasallantes. Se tiran. Se tiran. Ya la semana yo te amo y sin ti yo me muero. Sí, sin salvavidas. Se tiran sin salvavidas. En el amor, uno escuchaba antes que decían, no, que el amor es como una lotería, uno no sabe si le va a ir bien o si le va a ir mal. Miren, eso no es cierto. Yo me malo decía. No, pero ya, hasta ahora pensaba que era. No, porque es que realmente, es cierto que al inicio, cuando tú te involucras con una persona, al inicio, tú no ves al otro en su totalidad. Es cierto. Porque tú, en ese, en ese, en esa ilusión, donde tú estás embriagado, donde todo lo que tú ves es, bueno, hermoso, en esa ilusión que dura un tiempo, es cierto que a pesar de que pueden pasar cosas horribles, donde el otro te puede mentir, donde el otro te puede quizás dañar, tú lo vas a justificar. Por eso la ilusión se acaba. Y llega el amor real. Donde tú ves la imperfección del otro. En esa imperfección viene, Rocío, el que tú debes de analizar y saber si puedes o no puedes, si debes o no debes seguir. Que ahí es que nos engañamos. Ahí es que comenzamos, lamentablemente, ay Dios, pero yo lo voy a cambiar, yo lo voy a amar tanto, o yo creo que yo voy a ser tan buen hombre, que yo la voy a cambiar. Y eso es un error. O sea que al principio, yo estoy tan enamorada, que no veo las cosas que tal vez me puedan molestar. Por ejemplo, es una persona que siempre llega tarde, siempre llega tarde a todo, a todo. Y yo se lo dejo pasar. Ay, es que él tenía mucho trabajo. Pero cuando pasa el tiempo y sigue llegando tarde, ya eso me está molestando. Pero fíjate algo, vamos a tomar ese ejemplo de la impuntualidad. Quizás para ti, dentro de tus valores, eso sí te molesta, porque tú eres una persona puntual, para ti la puntualidad significa un respeto hacia los demás, para ti la puntualidad es un valor. O que quizás para otras personas eso no es importante. Entonces, para ti sí. Entonces, ya en el momento en que el amor está maduro, donde ya el otro, tú le ves sus imperfecciones, para ti comienza a hacerte ruido. Ruido significa que a ti te quita tu paz. Entonces, ya eso comienza a traerte un inconveniente con tu pareja, y tú comienzas a decirle, óyeme, tú no crees que es posible que tú llegues temprano, siempre somos los impuntuales. Yo llego temprano a buscarte, pero no hay forma de que tú, y comienzas, ustedes comienzan a tener conflicto. El problema está en que tu pareja no respeta tu puntualidad, en que tu pareja te arrastra a la impuntualidad, y tú insiste en querer cambiar al otro, tú insiste en seguir la relación, porque vas a cambiar al otro. Eso es amar sin medida. ¿Por qué? Porque a través de los años, tú vas a seguir queriendo cambiar al otro en su impuntualidad. Y lo peor es que tú vas a terminar desgastada, o desgastado. Porque una cosa es, bueno, yo amo a mi pareja, él es un impuntual, a mí no me afecta, ya yo sé que él es un impuntual, pero a mí eso no me afecta. El problema es cuando te afecta a ti. Porque lo que uno ve como terapeuta, son las imperfecciones, son las cosas de mi pareja, que a mí no me hacen bien. Son esas cosas que yo necesito que mi pareja cambie, son esas cosas que realmente me atormentan de mi pareja. Y muchas de las cosas que atormentan a uno de la pareja, uno se pasa todo el tiempo queriéndolas cambiar. ¿Qué pasa? Una cosa es que a mí, hay cosas que me molestan de mi pareja, del día a día, pero que realmente me molestan por quizás necedad hasta mía, y otra cosa es que van en contra de mis valores. Las cosas que van en contra de tus valores, van a desgastarte con el tiempo. Y más cuando se tengan hijos. Eso pesa. ¿Por qué? Porque en el momento que se tengan hijos, señores, los conflictos en las relaciones de pareja se agudizan. Aumentan. Y tú podrás amar sin medidas, pero en el momento que se tengan hijos, créeme que se va a odiar en la misma intensidad. Se va a odiar. ¿Por qué? Porque cada quien va a jalar para su lado. Porque en la crianza, cada quien va a querer criar a su manera. Y a pesar de que tú amas, y tú adoras al otro, por momentos te quedarás callado, por momentos tú vas a querer ceder para llevar la fiesta en paz. Pero ese ceder significa que tú te vas a llenar de rabia. Y el amor cede, se quiebra ante el silencio. El amar sin medidas significa que yo me regalo ante ti. El amar sin medidas significa que yo me olvido de mí mismo. El amar sin medidas significa que yo me regalo, que yo me olvido de mí para convertirme en lo que tú quieras que yo sea. un esclavo del amor. Un esclavo del amor. Pero realmente, ¿el otro quiere que yo sea un esclavo del amor? Si yo les digo a ustedes que amar sin medidas significa yo ser para ti. Pero el yo ser para ti también puede ser un arma de doble filo. Porque lo que sostiene, lo que mantiene muchas veces ese 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 sabor agridulce que es sano, que es bueno, es también sentir que me aman, que yo amo, que me aman, que hay un ser que me cuida, que me quiere, que hay alguien importante. Pero que no está todo el tiempo ahí. Que yo también tengo que alimentar eso. Que es de doble vía. Que es cierto que que está ahí que yo puedo confiar. Pero que no es justo que yo abuse de eso. Porque cuando tú hablas, tú amas sin medida. Muchas veces se abusa de ese amor. Muchas veces al amar sin medida el otro entiende que puede hacer lo que sea. Porque estoy ahí. Entonces, claro, el amor es un sentimiento hermoso. Pero yo te tengo que amar en la medida en que yo me amo a mí mismo. Y el amor que yo siento por ti no puede estar por encima de lo que yo me amo a mí. No puede estar. No debe de estar. Y hay personas que por amor decimos cosas que realmente el otro lo puede malinterpretar y mal utilizar. Y mal utilizar. Y esto no es justo. ¿Por qué no es justo? Porque realmente yo no sé si el otro me ame de igual forma, Rocío. y el otro realmente lo puede usar para cosas insanas. A veces, doctora, uno ve una parejita y uno dice como que esa está más oficia que él. Él ama más a ella y ahí vienen los problemas. Claro que vienen los problemas porque el otro puede utilizar ese amor que yo siento para su beneficio. Aprovechar. Aprovecharse de ese amor. Aprovecharse de ese amor por eso siempre sale ganando aquel que ama menos. Siempre sale ganando. Y no digo es valio, es bueno, siempre expresarle el afecto al otro, siempre. Pero miren, tienen que expresarse de mutuo acuerdo. Yo te lo expreso pero tú me lo expresas. Y cuando digo expresarse, no necesariamente tiene que ser verbal. Pero así como yo siento y palpo lo que tú me das, yo también necesito sentir que tú tú sientes lo mismo por mí. Pero el amor sin medida no es sano. Todo tiene que tener un norte, un borde porque lamentablemente yo no sé qué el otro puede hacer con lo que yo siento, con esa vulnerabilidad que tengo ante él o ante ella. Ok. Muy bien. ¿Usted ha experimentado ese amor? Como mencionó, que yo también que yo no sé